Estamos comenzando un nuevo año y como iglesia queremos convocarlos a empezar el 2018 con nuestra primera semana de ayuno y oración en la que alabemos y adoremos a nuestro Dios desde donde estemos. Durante toda la semana tendremos nuestros santuarios de oración a las 12 del mediodía. Además, habrán actividades todos los días a las 5 de la tarde en el templo de nuestra iglesia. Lunes 15 Con las Amigas y Amigos de Jesús Martes 16 Culto de Administración del Espíritu Santo Miércoles 17 Clamor de Intercesión con el Ministro Miguel Arroyo Jueves 18 Derribando Muros Ven a un tiempo de oración profundo por nuestra nación Viernes 19 Vigilia 8 de la noche a 6 de la mañana Sábado 20 Oración desde el Santuario dirigida por el Ministerio de Jóvenes a la 1 de la tarde Te esperamos en esta semana de ayuno y oración No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó